Oración poderosa de prosperidad. Señor, vengo delante de tu presencia para pedirte que me bendigues y prosperes mi trabajo, mi casa, mis negocios y mi familia. Que todas las puertas sean abiertas para mí ahora. Que obtenga dinero de lugares inesperados. Que nunca me falte y que pueda compartirlo. Que la opulencia sea sobre mi vida, bajo la gracia de manera perfecta. Gracias Señor por la abundancia. Amén.